El agua de Madrid, que es sin duda una de las joyas de la corona, es uno de los bienes más preciados para todos los madrileños y es algo que realmente cuando un madrileño viaja y sale de la comunidad, echa muchas veces en falta. Y el bien de tener la oportunidad de abrir un grifo y beber agua de esa excelente calidad es algo que no se da en todos los rincones de nuestro país y no digamos del mundo. Y lo que queremos evidentemente es que los asistentes conozcan en la cumbre del clima la calidad de este agua de Madrid, del grifo, y por eso vamos a entregar a los participantes 20.000 botellas reutilizables de vidrio con este lema precisamente de Madrid y del grifo, que es como los madrileños bebemos aquí el agua. Además vamos a plantar en los tres parques regionales un árbol por asistente, de manera que comencemos así este arco verde que va a unir los tres parques. ¡Gracias!